Gracias, presidenta. En este momento presento dos propuestas de modificación a este dictamen, la primera que propone retirar en el orden del día para el extraordinario, el caso del fiscal general del estado de Morelos, y el segundo, la iniciativa para la ley de juicios de procedencia. Para nuestro grupo parlamentario debe haber una oposición frontal a la impunidad y a la corrupción. Eso lo hemos dejado claro durante toda esta legislatura y legislaturas atrás, y lo hemos hecho con estricto apego a nuestra constitución y de las leyes que emanan de ella. Estamos convencidos, así lo hemos demostrado, que si un funcionario incurrido en irregularidades, debe responder ante las autoridades correspondientes, respetando el debido proceso. Por estos motivos, hemos sido claros en nuestra postura de discutir las declaratorias de procedencia del diputado Huerta, y en su momento del diputado Toledo, que bien cabe mencionar, que el día de hoy en mesa directiva se presentaron documentos jurídicos que atienden a un amparo, y estamos ahorita ante la duda en ese sentido. Pero estamos convencidos en este caso de esta propuesta de modificación, que no debe de ser discutido en el periodo extraordinario el expediente instaurado en contra del fiscal general del estado de Morelos, debido a que la Cámara de Diputadas y Diputados está impedida para emitir una resolución final al respecto, toda vez que sobre él recae una suspensión definitiva otorgada por una jueza federal. Por lo tanto, ir en contra de una resolución dictada por una autoridad judicial no es un caso menor, y nos va a costar como legisladores, porque podríamos vernos inmersos en un posible desacato con consecuencias administrativas y penales, tal como se desprende de la ley de amparo. Es por eso que proponemos el retiro de ese numeral. Por otra parte, también hay que decirlo, el dictamen se ve enturbiado con la incorporación de último momento de una iniciativa de ley y no estamos en contra de legislar y mucho menos de hacer parlamento para este tipo de iniciativas. Sin embargo, ¿por qué si no tiene el carácter de preferente? ¿Por qué querer que sea aprobada al vapor? Esto representa una una afrenta en contra de nuestro marco normativo interno y de los procesos legislativos que de ella emanan, que se pretenda que la Cámara de Diputadas y Diputados resuelvan unas cuantas horas la ley federal de juicio político y declaración de procedencia sin convocatoria ni dictamen ya ahorita de las comisiones involucradas. Peor aún, le estamos arrebatando a la ciudadanía el derecho de análisis y discusión en parlamento abierto, como lo hemos hecho en otras ocasiones con diferentes iniciativas, donde no nomás habiendo una sola, sino incorporando las propuestas de los diferentes grupos parlamentarios, hemos abierto las puertas a expertos y a la ciudadanía en general para que sea analizada y discutida una ley de envergadura como la iniciativa que se está presentando. Esto podría contener disposiciones que incluso advierten visos inconstitucionales y sería lamentable que la siguiente legislatura termine corrigiéndonos la plana por dichas deficiencias. En razón de estas consideraciones es que estamos proponiendo la reserva, el numeral uno de la fracción primera y la fracción segunda del artículo segundo transitorio y el tercer artículo transitorio de este dictamen. De esta forma, únicamente se convocaría a la Cámara para un periodo extraordinario a fin de elegirse como jurado de procedencia. A nombre de mi grupo parlamentario, le solicito y hago un llamado de sí estar a favor de la justicia, de los derechos de las víctimas, así como del debido proceso y el respeto de una resolución dictada por parte del Poder Judicial sumándose a la presente reserva. Es cuanto, senadora presidenta.